lo que estamos viendo y estamos viendo además como en los días anteriores sacaron una vez más toda una serie toda una artillería de fake news que es verdaderamente increíble no se nos olvide que una vez más Guillermo Sheridan vuelve a atacar con su historia de las tesis que están mal, etcétera usaron esa misma estrategia contra Yasmín Esquivel, utilizaron esa misma estrategia con quien se les ha cruzado y es curioso porque eso se les revirtió hace unos semanas con Xochitl Gales porque ahí sí nos encontramos con una tesis que documentadamente está plagiada, ella misma dijo, y la cito textualmente, dijo, la pendejí y también aceptó que si tenía que rehacer su tesis que la rehacía, y vimos como la Universidad Nacional Autónoma de México, de repente sacó un dictamen que era increíble, porque decía sí, este, el dictamen decía tanto la tesis de Sheinbaum como la tesis de Xochitl Gales son tesis válidas ¿Quién puso en duda la tesis de Claudia? La tesis de Claudia estaba claramente este, fundamentada es claramente una tesis suya, esto que dijeron de que no había citado debidamente a tales y cuales era falso, estaba citado en la bibliografía, estaba en los pies de página, etcétera y pues esto forma parte una vez más de algo que pues de esta vamos, de este aparato de engaño que está echado a andar ya desde hace varios años en contra pues de de función en contra del del proyecto no neoliberal general